Cultura proviene del latín colere, es decir, cultivar, y es el cultivo de una serie de habilidades humanas en contraposición a las propias condiciones naturales de los seres vivos. Y no se entendería la palabra cultura si no se contrapusiese a naturaleza. Eso surge, es un tracto del siglo XIX, pero si lo pensamos, la propia historia humana sufre esa misma evolución y esa misma oposición a, es decir, esa lucha contra la antropía. ¿Qué es la civilización? La construcción de casas, de códigos legales, la literatura, por supuesto, la historia de la humanidad a través de historias, la propia tradición artística, de voluntad de permanencia. El ser humano tiene una vida biológica muy corta en relación a lo que es la civilización. Y entonces yo creo que la propia creatividad humana viene ligada al propio concepto de cultura.